¿Me preguntaron qué? Me preguntaron que si le tenía miedo al COVID. Después de unos segundos contesté, No, no le tengo miedo al COVID. ¿No le temes? Insistió el entrevistador con un tono de admiración y de interrogación. No, repetí yo. ¿Cómo le haces para vivir de esta manera? Surgió otra pregunta del interrogatorio. Le dije, ¿sabes? Todas las mañanas al abrir los ojos y tomar conciencia de que he despertado y que sigo en esta experiencia llamada vida, agradezco. Agradezco otra oportunidad de ver el sol, sentir su fuego en mi interior, de inhalar aire, sentir cómo se ensanchan mis pulmones y llevan oxígeno a mi amado y poderoso corazón. Siento el fluido del agua en todo mi cuerpo a través de mis emociones, al agradecer que mi cuerpo, el cual es el barro de la tierra, está iluminado por mi alma y dirigido por esta energía de mi espíritu. Una vez que salgo de la cama y me dirijo a alimentar mi cuerpo, observo cuidadosamente los alimentos que voy a ingerir, ya que uno es lo que come. Después de asear mi cuerpo a través de una ducha y de vestirlo dignamente, salgo de mi casa, bendiciéndola y envolviéndola en una esfera rosa de amor. Saludo a todos y cada uno de los vecinos que me topo, unos paseando al perro, otros regando el jardín, sacando la basura, caminando, corriendo. Cuando llego al primer alto, le cedo el paso a la persona de al lado con un gesto de cortesía y una sonrisa pintada en mi rostro. Comienzo mi actividad laboral comprometiéndome a dar lo mejor de mí, con toda la actitud de servir y de mejorar. Cuando regreso a casa y veo a mis hijos, los abrazo, les doy un beso y les propongo salir al parque, jugar a la pelota, ver una película o leer un cuento. Al acostarme, agradezco a la vida, Dios, luz, universo, Cristo, por todo lo que me dio durante el día y por haberme podido experimentar, aprender y adquirir mayor experiencia y sabiduría, perdonándome si tuve algún pensamiento de desamor, envidia, codicia, resentimiento hacia algún hermano, perdonando de igual manera a todo aquel que yo haya imaginado que me ofendió o me hiciera daño. Es así como puedo vivir sin ningún temor a sabiendas que es Dios mismo dirigiendo mis pasos, mi vida y cada situación en la que me encuentre. El interrogador se quedó callado reflexionando en todo aquello que acababa de escuchar. Después de un largo momento de silencio me miró a los ojos y me dijo Gracias, ahora lo entiendo.